¿Qué tal mis queridas feminas? Aquí el mi rey Costa, su guapo anfitrión. Detrás de mí está la casa de Thomas Kopp. Y hoy va a ser su cumpleaños. Y este es el Proyecto X. A huevo. Proyecto X. Confronto a la formación. Rappers tontos por acción. Dejamos el morbo y el estorbo por inanición. Rompo como colarón. Corto como Tomahawk. Si esta se concreta voy de fiesta como Thomas Kopp. Me pego un corchazo si te hacen mi homie. Yo me junto con nerds con la suerte de McToby. Salimos con Vilma como un buen trío de compis. Nuestra ranchada es el observatory. Sí, señorí. Larga el móvil. Esos rappers no me dicen nada. Bájense del pony. Yo no quiero money shorty. Solamente no ser como esos tontos que parecen zombies. Si pensás que es de boludo fíjate en aquel. Si quiero ser Jim es porque muero por una Michelle. El guachín se cree un Stifler pero es un Sherman de 10. El Paxin va a seguir virgen pasando los 36. No me importa si tu amigo es Costa. Es un G de posta y me cae una bosta. Son una poronga, vos mismo y tu compa. Deberían ser el mariscal de campo y apenas la invocan. Te luque a tu bacha por ser lento y por cagón. Vas a tener que ir solito en el baile de graduación. Mi bro se fuma a uno y te planea hasta Japón. Se hace el estelar del coro y mete 30 en el lacros. Me suelto los versos que me salgan y me cantan. Vos no podés soltar ni lo que escupe tu garganta. Sos tan peterete que tu chonga se te espanta. Y te terminas cogiendo una tarta. Y WTF. Ahora está con nosotros uno de los adolescentes que hace poco llamaron mucho la atención por organizar la que quizá fue la fiesta de secundaria más épica de la historia según las fuentes. Pues antes de iniciar, ¿hay algo que quieras decir al público? De hecho sí. Dijiste que tal vez fue la fiesta más épica de la historia. Fue la fiesta más épica de la historia. Ok, yo más bien estaba pensando en que te disculparas. ¿Quisieras disculparte? Tengo una mejor idea. ¿Qué tal si te invito a la próxima fiesta? ¿Qué? Sí, escúchaste bien, cariñito. Y ponte algo ajustado. ¡Yunque miro! ¡Hoy hay que ir por más difíciles de conseguir! ¡Hoy hay que cambiar todo el juego! Desde las 12 y salimos de caravana. Llegó un mensaje ayer de que un amigo pone casa. Un amigo le gusta una que más y que le hacemos la gauchada. Lo tímido que es puede que no le pinte nada. Mi amigo el nerd del curso está bailando con la cheta. Un par ya se fueron a la pileta. Virra negra y sol, yo ya dejé el alcohol. El pajín de siempre andando tras la atleta, adiós. Juan Manuel haciendo un fondo cómico. De malentines y bolsirron, todos gritando sobre la emoción. Esos deportistas de anabólicos, cómplices pseudo cómicos. Se hacen los locos y uno ya quebró. Se están anotando todos al torneo del beer pong. Moviendo las caderas al ritmo de la canción. Está repleta de gente, la cocina y el salón. Michelle me está buscando porque hay onda entre los dos. Si yo grito, ¿quién la pasa bien? Todos gritan ok. La intención es seguir el amanecer. Uno se tiró ya del piso tres. Mientras montaba en skate. Todos hacen bullas viéndolo caer. La vecina vieja chismosa espiando por la cocina. Se ve que está a punto de llamar a la policía. Señora, sea paciente y no desinfle la manija. Que nuestra graduación ocurre una vez en la vida. Hay equilibrio y todos andan contentos. El más popular bailando con el mamerto. Un compa se trajo los platos y está pinchando en directo. Más que una pool party parece un concierto. Al mariscal de campo se anotó un hat-trick. Están jugando un partidazo acá por el jardín. Alguno arriba de la mesa está fumando weed. Solo veo que ninguno para de sonreír. Son casi las 4M y nadie cesa. El piso está decorado con la lata de cerveza. Algunos bailando arriba de la mesa. Hasta que alguno de afuera da la alerta. Llega la policía y todos salimos afuera. Todo es un descontrol de gente y dejamos la casa por la fuerza. Pasan tres años y esa noche se recuerda. Bendita sean las noches de alcohol y fiestas. Son. Espero que todos tengan una buena información. No se olviden que la información se acudió. 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 ¡Suscríbete! 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 Due to some violent content, parental discretion is advised. Azotea de miel, tostadas de papel, escribiendo con un libro de Ray Bradbury a mitad leer. Soy el superhéroe que cae del quinto D, con un pijama de traje y de capu mantel. Soy prodigio de fe, desterrado de un lugar que nunca quise ni desee pertenecer. Soy el proverbio que ya habrán escrito antes, para convencerme que sos único, decime un buen porqué. Pasota del hardcore, calo en prismas, hablo siglas, ya no exijan, no estamos. Sigwag, la copa del árbol ya no es la misma, hacia la consigna, los rimas pijas, hablo con ellos como flipak. Flimpak, para el chorón llamado rapero, no jodas vos rapea que nosotros vamos primero. Marroñosos, ponzoñosos y rastreros, no me he visto cool para tus compas y eso es lo que da provecho. Oh, yo, yo! ¡Gracias! 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 Dejo a su pretendiente Y me dice tomaré un vodka Un par van a la salida Los clásicos que se van a casar Y vivir juntos to su vida Y toca salir de una noche de buen paso Baile a Swing инт vine En las dos nobos Me voy caminando con ella de mi brazo La dejo en su casa Y me voy en zig zag a mi cuarta Abrazo de mis compas a mi moño Bromas, amigos, compañía, al final el baile se hizo corto Cuando la fui a buscarla vi, su look era hermoso Después de graduarnos tal vez le pida matrimonio Abrazo de mis compas a mi moño Bromas, amigos, compañía, al final el baile se hizo corto Cuando la fui a buscarla vi, su look era hermoso Después de graduarnos tal vez le pida matrimonio Abrazo de mis compas Mota-fuckin' moment of silence For this small chronic break Yeah Siempre me están diciendo marica, putito, pues ahora verán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!